Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí conmigo. Vamos a pasar un rato contentos. Les voy a enseñar a tejer algo sensacional, algo increíble, rapidísimo. Van a ver qué les va a gustar. Para ahorita, para el frío que está haciendo, miren, los cuelles tan bonitos que he preparado para ustedes. Son rapidísimos, muy, muy rápidos y se tejen de una forma muy diferente. Acuérdense, para todas mis amigas, las que están haciendo sus regalos para Navidad, que se están preparando, o también aquellas de mis amigas que tejen prendas para vender, esto va a ser lo mejor que les pude enseñar. Porque son cosas modernas, rápidas y que las van a poder vender muy, muy rápido, ¿sí? Pues vamos a empezar. Miren, para elaborar uno de estos, nos vamos a llevar 100 gramos. Yo escogí este hilo, que está un poquito furececito, que es el que tiene florecitas. Si ustedes no encuentran este que tiene florecitas, que es el flower, pueden buscar otro que sea similar al grosor. Vamos a tejer toda, toda nuestra madeja de 100 gramos con nuestro dedo. Vamos a hacer un nudo, un nudo y entonces vamos a tejer cadenitas, pero bien, bien flojitas con nuestro dedo. Bien, bien flojitas hasta que se termine toda nuestra madeja. Nos va a quedar una cadena larguísima. Pero cuando ya la terminemos, hasta ahí paramos y regresamos. Ya casi termino toda mi bola de tejerla con cadenita. Miren, vamos a tejerla con nuestro dedo y vamos a hacer cadenas bien, bien flojitas. Todo, todo así hasta que acabemos aquí, ya acabe mi bola. Miren qué padre queda. Aquí a la hora que termine, ya nada más calen así su hilo. Miren, ya tengo todo mi estambre hecho cadenita. Esto va a simular un estambre gordo, un estambre grueso. Y ahora van a ver de qué forma lo voy a tejer. Cuando ya tienen toda su cadenita hecha, entonces vamos a medir unos 40 centímetros, 45. Y vamos a hacer un nudo corredizo. Vamos a meter nuestra mano derecha. Y entonces, vamos a empezar a montar. Esta más chiquita debe de ir adelante. Vamos a empezar a montar nuestros puntos como ustedes los montan. Así, de esta manera, así. Y sacan y lo meten. Y otra vez. Es que yo los monto diferente, pero bueno, así. Y aquí ya son tres, miren. Ya tengo uno, dos, tres puntos. Y aquí le hacemos un nudito abajo para que no se nos vaya a desbaratar. Ahora ya tenemos así y con nuestra otra mano vamos a poner este aquí. Vamos a sacar este punto y lo dejamos abajo. Y este lo montamos acá. Y ya, otra vez, volvemos a coger nuestro hilo. Vamos a ir ajustando un poquito para que no nos quede tan flojo. Sacamos nuestro hilo, lo soltamos y metemos este nuevo en nuestra mano izquierda. Y volvemos a hacer lo mismo. Este aquí, sacamos y montamos este aquí. Y miren, ya nos va quedando el tejido. De esta forma. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ponemos nuestro hilo en la mano izquierda. Con la derecha sacamos el punto y regresamos este aquí. Este lo ponemos en la mano izquierda, sacamos, lo dejamos y subimos este. Y así nos vamos a ir hasta que terminemos toda nuestra madeja. Miren de qué forma nos va quedando. Es muy sencillo. Acuérdense que es muy sencillo y nos va quedando grueso porque es la cadenita, miren, con este hilo grueso va a simular un estambre muy, muy gordo. Entonces vamos a seguir tejiendo de esta forma. Van a ver que va a ser muy fácil y sencillo. Así hasta terminar nuestra madeja. Cuando ya casi no tengamos estambre, entonces vamos a rematar. Vamos a rematar de esta forma. Ponen su estambre aquí, sacan dos puntos y regresan este acá. Nuevamente tomamos el estambre, sacamos dos puntos y entonces aquí ya hacemos esto así como un ojalito. Y le jalamos y le apretamos. Y entonces ya nos va a quedar de esta forma nuestra bufanda. O sea, este poquito que nos sobró lo vamos a ocupar para coser los dos extremos de nuestra bufanda. Así. Para que se nos acomode mejor, en lugar de unirla así, vamos a voltear una de las partes. Estamos así, una de las partes así, para poder coserla. Con este mismo cordoncito que nos sobró, le vamos a hacer aquí vueltas, como si lo estuviéramos cosiendo. Es bien importante que cojan, no vayan a coger nada más una hebrita, porque entonces sí se les va a abrir ahí muy feo. Deben de tomar toda la vuelta hasta abajo. Así de esta forma, para que a la hora que la abran, les quede así. Y aquí le vamos a hacer un nudito. Y ya con sus tijeras, le cortan el pedacito que sobró. No pasa nada. Lo amarran bien. Acuérdense que no debemos de cortarlo al ras. Lo cortamos un poquito más acá. Y este pedacito que nos sobró, lo vamos a esconder entre nuestro tejido, con un gancho, o así con su dedito. Van escondiendo la hebra, para que quede bien rematado. Lo mismo la hebra del inicio. Se va a esconder entre el tejido, para que no nos quede ahí nuestra hebra colgando. ¿Sí? Pues miren, ¿qué tal nos quedó? Vamos a medirnoslas. Se la ponen así. Se la ponen así. Si quieren que les quede más gordita, le pueden dar tres vueltas. Miren, les queda bien gordita, bien bonita. O nada más con dos. Con dos. Y les queda muy bonita, vean. Les queda como chinita, como bonita. Pues esa es una de las formas, como les enseño, a tejer una bufanda rápida y bonita. Ahorita les voy a tejer otra, pero con este otro hilo, que es un hilo de lana. Es una lana muy bonita, muy tratada, que no pica, no se hace nada de fea al lavarse. Es de este grosor, vean. Pero yo la voy a tejer, adivinen en qué, en cuatro hebras. Tengo dos bolas de 100 gramos. Le voy a sacar una hebra de adentro y una de afuera. Y con la otra bola voy a hacer lo mismo. Voy a sacar una hebra de afuera. Miren, ahí llevo ya tres. Y la otra de adentro. Como es un estambre grueso, imagínense cómo me va a quedar de cuatro hebras. Va a quedar así algo bien esponjado, bien bonito. Y ahorita les voy a enseñar. Aquí las vamos a ir poniendo, porque les voy a presentar las diferentes formas de cómo la pueden tejer. Porque yo la he tejido con un estambre, por ejemplo, con alborada o con el flower. O esta que la tejí en borrellito, miren, con dos colores. También quedó muy, muy bonita. La pueden tejer larga para que se puedan dar varias vueltas y queda muy padre. Entonces, ahorita les voy a enseñar a tejer esta. Pero ya no vamos a hacer cadenita. Ya nada más vamos a tomar nuestras cuatro hebras para empezar a tejer con nuestros brazos. Acuérdense, es muy sencillo. Yo aquí ya tengo mis cuatro hebras. Cuatro hebras. Y ahora sí vamos a montar seis puntos. En la otra montamos nada más tres puntos. Pero ahora vamos a montar seis puntos para que nos quede un cuello así grande y bien bonito. Vamos a medir un metro. Yo siempre mido de aquí, de mi manita a mi hombro, un metro y otro pedacito. Y otro pedacito. Y vamos a hacer un nudo corredizo. Y vamos a empezar a montar nuestros puntos. Acuérdense, como les enseñó su abuelita a montarlos. Así los vamos a montar. La hebra chiquita va adelante y esta va atrás. Entonces, vamos a montarlos, como ustedes saben. Si saben, montarlos así, así, hasta tener seis. Tres, cuatro, cinco, ay, apenas se me va a alcanzar. Y seis. Pero miren, me alcanzó perfecto. Acuérdense que no hay que desperdiciar este hambre. Hacemos aquí nuestro nudito. Y entonces ya empezamos a tejer con nuestros brazos. Ya tengo mis seis puntos. No los tienen que apretar mucho, amigas, porque entonces no los van a poder sacar de sus manos. Acuérdense que estamos trabajando con cuatro hebras. Y vamos a repetir lo mismo. Ponemos el estambre en nuestra mano, la que tiene los puntos. Sacamos el punto. Lo dejamos abajo y este lo metemos acá. Volvemos a hacer lo mismo. Cogemos aquí. Sacamos el punto. Tenemos que ver que agarremos nuestras cuatro hebras. Y metemos acá. Y otra vez. Vayan ajustando un poquito para que no nos quede tan flojo. Lo sacan. Y meten acá. Y otra vez. Ponen aquí. Sacan. A mí ya me está costando trabajo porque lo apreté. Ponemos acá. Es lo mismo que hicimos con la otra. Nada más que a esta no le hicimos cadena. Estos son los estambres. Así. Ahorita ya se los presenté así. Ahora se los voy a presentar de frente. Y aquí nos va quedando nuestro tejido. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Cogemos aquí. Sacamos. Lo soltamos. Y lo metemos acá. ¿Sí? Así vamos a ir tejiendo. Hasta terminar nuestro estambre. O más o menos calculando lo largo que ustedes quieran. Vean también de lejos para que no se confundan. Ahora. La mano que tienen los puntos son estos. Siempre tienen que contar que sean seis. Si les falta alguno, amigas, ni modo. Nos vamos a tener que regresar y volver a empezar. Entonces, así que con mucho cuidado. Ponemos enfrente. Sacamos nuestro punto. Lo dejamos ahí. Y este es el que metemos en nuestra otra mano. Volvemos a hacer lo mismo. Dejamos el punto y metemos aquí. Fíjense que me han dado muchas sorpresas. Muchas jovencitas. Muy, muy jóvenes. Que lo han hecho y lo han aprendido rapidísimo. Es algo padrísimo y algo sensacional. Van a ver qué bonita nos va a quedar esta bufanda. Hecha con cuatro hebras. Miren, este es el lado derecho. Y este es el lado revés. Cualquiera de los dos lados queda muy bonito. Entonces, vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta terminar nuestras madejas o hasta el largo que nosotros queramos. Es muy, muy sencillo. No lo deben de hacer muy flojo. Ajusten un poquito para que no les quede muy, muy flojote. Que si no, también se vea el tejido bonito. Cuando termines tu estambre y que te quede más o menos una bufanda muy larga. Aproximadamente de unos sesenta, unos setenta. Entonces, ya vamos a empezar a rematar. Si tienes los puntos acá, tomas tu hilo, sacas dos puntos y regresas este acá. Nuevamente, tomas tu hilo, sacas dos puntos, los sueltas y regresas este punto. Ya nada más vamos a trabajar con una mano, esta ya no. Sacas dos y regresas este. Otra vez. Aquí, tomas estos dos, los sacas y regresas este. Así, hasta terminar tus seis puntos. Al final, haces esto. Metes tu hilo y jalas. Y ya te va a quedar de esta forma. Ya sea que la usen así, como una bufanda, queda padrísima. O que la acosan para que les quede un en círculo. Si se les jala tantito, no hay problema. Miren, la acomodan así y ya, no hay problema. La vamos a unir así. En lugar de unirla así, le vamos a dar una vuelta a este. Porque así, volteadita, como torcida, se nos acomoda más bonito. Entonces, la vamos a torcer un poquito. Le abren aquí. Le abren aquí. Y con su mismo estambre, la van a coser. Con este poquito que nos sobró, la vamos a coser así. De esta forma. Otra vez acá. Hasta cerrar nuestra bufanda. Nos va a quedar bien, bien bonita. Van a ver que la van a lucir padrísimo. Les va a quedar bien moderna. Y aparte de todo, súper, súper caliente. Calientita. Y va a ser una muy buena opción para sus regalos de Navidad. Aquí ya llegamos así. Al final, ya unimos nuestras dos partes. Y aquí le vamos a hacer un nudito para que ya nos quede rematado. Acuérdense que no debemos de cortar nuestras hebras al ras, porque se nos puede desbaratar nuestro tejido. Entonces, esta hebrita, con mucho cuidado, la escondemos en nuestro tejido. Y aquí ya nos queda la unión. Lo mismo que la hebrita del empiezo, también la tenemos que esconder con un gancho, para que nos quede súper, súper bien rematado. Y no se vean las hebritas. Pues miren, ¿qué tal? Vamos a ponernoslas. Así. Queda bien larga. ¿Qué tal? ¿Sí les gustó? ¿Verdad que se ve bonita? Se ve muy bonita. Pues, ¿qué esperan, amigas, para hacerla? Se van a tardar 15, 20 minutos en hacerla. Les va a quedar muy, muy padre. Y les quiero dar una idea. Algo muy importante. Si ustedes tienen muchos sobrantes, tienen hilitos por allá, un cono, algunos colores que combinen bonitos, júntenlos, hagan un hilo grueso y con eso elabórenla. Y van a ver que les va a quedar muy bonita. Y aparte de eso, van a ocupar todos sus sobrantes. ¿Qué les parece? ¿Verdad que quedaría padrísima? Este hilo con el que yo la hice se llama Tamax. Es un estambre esponjadito, gordito y es muy calientito. Pues, espero les haya gustado. Espero lo elaboren. Denle like a mi video. Compártanlo. Es muy importante que lo compartan en Facebook. Y también que se suscriban. ¿Sí? Recuerden que voy a estar en Aguascalientes 21, 22 y 23 de noviembre en el Salón Locomotoras 3 Centurias. Y voy a estar en León, Guanajuato, en Interforum León. Ahí nos vemos y no falten. Muchas gracias. Gracias.